El estrés y ansiedad son las principales consultas que están teniendo un aumento en las consultas presenciales del sector salud en la ULAREO TAMOLIPAS a raíz de la pandemia. Y es que debido a esto, los expertos en salud mental aseguran que es importante el realizar una actividad para evitar que se acentúen estas problemáticas. Hemos estado teniendo un aumento en las consultas psicológicas. La mayoría son adultos que vienen a buscar ayuda profesional. Desafortunadamente se ha disparado la ansiedad, la depresión o las personas que sufrieron alguna pérdida. Los ciudadanos aseguran que aunque la pandemia influya para estas enfermedades, es importante mantenerse estables. Solo desesperación de que no se puede hacer nada, nomás está encerrado uno y pues sí, como que llega uno a desesperarse, pero pues con tantita prudencia ya pasa. Sí se deprime uno mucho. Por ejemplo, yo que trabajo, ahorita no puedo trabajar y pues me siento presionada de todo. Además también el estrés y ansiedad empiezan a incrementar en niños por estar demasiado tiempo en casa. Porque desafortunadamente pues muchos de los niños han estado presentando ansiedad, en algunas ocasiones depresión, en niños y principalmente también con nuestras personas adultos mayores. Cabe mencionar que las autoridades recomiendan les solicitar ayuda profesional para salir de estas problemáticas de salud mental. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Gracias!